Argentina es campeona de América nuevamente, logró la locura de ser campeón de América, campeón del mundo y volver a ganar el torneo continental. No está al alcance de muchos equipos en la historia, somos leyendas, somos una selección histórica y por eso en este contenido vamos a analizar lo mejor, lo peor de la selección argentina. Ya vamos a entrar a hilar fino dentro de las grandes figuras, lo que no gustó tanto, pero principalmente vamos a ponderar la grandeza de estos tipos que volvieron a obtener un título continental con lo difícil que es hacer algo así. Bienvenidos a un nuevo video, dos comentarios. Lo primero es muchas gracias, muchas gracias. No suelo dar referencias temporales de cuando grabo, pero para que sepan, acabo de subir el contenido del video que subí anoche para ustedes y ya tiene 150 likes más o menos en los primeros, no sé, 3 minutos de subir el video. Apenas subí el video ya estoy grabando, son las 3 de la mañana. Así que sepan disculpar la voz que tengo. Grité dos goles, uno en offside. Voy a subir un poquito el mic porque realmente voy a tener la voz muy baja si no. Pero no podía dejar de grabar un contenido acerca de lo que viene este partido, por eso lo vamos a dividir en varias partes. Lo primero, vamos a hablar de datos, estadísticas, que seguramente o no conoces, o no escuchaste, o dejaste pasar en la emoción de ir al obelisco, festejar con tu familia, o animarte a mandarle un mensaje a la que te gusta en medio de la euforia, que banco en esa última. Lo segundo es el partido, voy a hablar del encuentro. Punto por punto lo que me pareció. Y lo tercero, una evaluación. ¿Es esta la mejor selección de toda la historia? Me voy a arriesgar. Lo primero, los datos. Aunque varios fueron dados en la columna de Datagiaco y lo voy a subir bien completo. En Blender, recordemos, a veces subo extractos de los contenidos que hago en Blender, porque me parece que pueden estar copados para muchos de ustedes. Son los contenidos que más gente se queda mirándolos. Eso es lo increíble. Más allá de que a algunos no les guste tanto, hay una gran mayoría que les gusta. Así que, gracias por la banca. Lautaro Martínez es el primer argentino goleador de un torneo de Copa América desde Batistuta en 1991. Argentina sigue ampliando la cuenta como la selección más ganadora de toda la historia del fútbol. Suma 23 competencias en total. 3 mundiales, 16 Copas América. Jamás en la historia un equipo había ganado 16 torneos continentales. El Dibu Martínez amplía la cuenta y ya tiene el doble de títulos ganados que derrotas con la selección argentina. Aunque esta estadística puede ser aplicable a varios futbolistas de la selección albiceleste. Y desde el Mundial de 1978, la selección es la que más veces ganó la Copa del Mundo. 3. La que más finales disputó, con 5 en total, al igual que Alemania. Solo Brasil tiene más Copas América ganadas en ese periodo. Argentina tiene 4. Y dimos ventaja estando 28 años sin títulos. Imaginate la grandeza argentina. Pero vamos al partido, lo que fue esa final. Fue fantástico, chicos. No es una final de grandeza parecida a lo de Francia. No hablo de prestigio, sino de trámite de juego. Sino que vimos a la selección teniendo que superar un rival muy complicado. Un albiceleste que no estaba al 100% de sus posibilidades en la previa. Que no había mostrado un juego fantástico. Donde Colombia venía siendo el mejor equipo. Con 28 partidos invicta. Pero Argentina le quita ese invicto. Lo increíble es que en ese partido contra Colombia. En donde Argentina le gana. Y después ellos empiezan esa racha de más de 25 partidos sin perder. En ese partido que Argentina le gana 1 a 0. Y después empiezan el invicto. Diu Martínez aparece en una de las tantas fotos mostrando la copa a su gente. Bueno, se corta el invicto. Colombia vuelve a perder. Y nuevamente Argentina muestra una Copa América ante su gente. Es una rareza. Es una curiosidad. Pero es una rareza total. Que en ese periodo de 30 encuentros. Argentina vuelva a ser campeón continental. El contexto es el que todos sabemos. Un desastre organizativo de Conmebol. Con CACAF. Y Estados Unidos en conjunto. El reparto de culpas. Cada uno lo dará. La verdad es que yo no tengo la información de quién se encarga de cada cosa. Pero se deduce que si toda la Copa América fue un desastre organizativo. Bueno, cada uno debe tener su responsabilidad. Campos de juego paupérrimos. Un desastre. Mismo el de la final. Fue malísimo. El campo de juego. El terreno del Hard Rock Stadium. Calor sofocante. Mismo en este partido. Los jugadores sufrieron mucho el cambio de aire. Ante la humedad existente. Enzo Fernández sale de la cancha con toda la camiseta transpirada. Pero más allá de su esfuerzo y desgaste. Era puntualmente por la alta demanda física que trajo consigo la humedad en ese estadio. Que los jugadores sortearon de muy buena manera. Un pequeño gatito. Pero los únicos jugadores que repetían respecto a las dos finales anteriores de América y del Mundo. Eran Digo Martínez, Cuti Romero, Depol, Messi y Di María. Di María que cumplía 145 partidos con la selección albiceleste. Su último encuentro con la selección argentina. Y empezamos muy bien porque hay un gran centro de Montiel que Julián no puede conectar. Rápidamente empezamos a tener una situación bastante complicada. Escaloni está parado desde el minuto 1. ¿Por qué? Porque Colombia nos empezó a atacar fuerte. De hecho, los primeros 10 minutos yo estaba viéndolo con unos amigos. Un amigo y mi hermano. Y había una sensación de che, ojo acá porque Colombia se nos venía encima. Cuti corta el primer intento de contra de muy buena manera. Avisando que iba a terminar siendo la gran figura de la cancha. Messi estaba participativo de arranque. Licha corta una contra bastante difícil también. Digo tiene dos jugadas de peligro en el inicio. Lucho Díaz remata al arco. Y no puede ser debido a que Digo embolsa bien la pelota. Córdoba remata, pega en el caño y se va afuera. Digo hace así. Todo pasa. Y esa jugada comienza con James Rodríguez ganando la posición en una zona en donde ni Alexis McAllister, ni Enzo, ni Talafico dieron pie con bola para poder aguantar a James que tuvo unos 10 primeros minutos fenomenales. ¿Qué hizo Scaloni? La primera gran muestra de táctica en el partido. Cambia el esquema. Pasa a ser 4-4-2. Di María sobre la banda izquierda. De Paul sobre la banda derecha. En la medular Enzo y Alexis. Y a partir de ahí el partido cambia completamente. Si no me equivoco, de ahí hasta el final Colombia pateó dos veces entre los tres palos. Porque los colombianos presionaban excelente, pero ya no encontraban tanto a James. Que incluso en un momento dado el partido termina saliendo por desgaste y por falta de oportunidades para poder conducir a Colombia. Siendo reemplazado por Juan Fer Quintero, que entró muy bien por cierto. Pero el partido que hacen Alexis y Enzo en la base es increíble. Lo comenté ayer en el video, también en Twitter. Para mí no alcanzaron las cuotas de nivel de Qatar 2022. Que para mí es una brillanteza absoluta el partido que hacen contra Francia los dos. Pero sí fue un gran partido. Lo de Enzo es el mejor partido de Enzo. No solo a nivel selección, sino a nivel selección y clubes. Para mí es el mejor partido que tiene desde la final del mundo. Alexis McAllister se soltó de muy buena manera. Generó varias oportunidades. Y fue determinante para la selección argentina. De hecho, a la selección abril celeste le cuesta un poco cuando él sale. Pero no nos vayamos de ahí. Hay una brillante jugada que arranca con Rodrigo de Paul avanzando, galopando. A la mitad de la cancha se la pasa a Di María sobre la izquierda. Y él hace un pase al Razi hacia atrás. Que Messi no puede conectar. O mejor dicho, conecta. Pero no con suficiente potencia porque le pega a Julián. Era un jugadón. Argentina estaba cada vez mejor. James debía bajar a campo propio cerca de Vargas para poder tener la pelota. Porque no le llegaba la pelota. Yo creo que Argentina tuvo varios momentos del partido. Donde fue ajustando tácticamente todo. Pero además los niveles terminaron por emparejar una cuestión. En donde Colombia llegaba muy bien. Y Argentina con ciertas dudas. Y en el partido todo se nivela. Y ese famoso las finales se juegan y se ganan. Bueno, la final se jugó de muy buena manera. Argentina lo hizo excelente. No quiero olvidar de ninguna manera destacar a dos apellidos. Y es Lisandro Martínez y Cuti Romero. Cristian Romero para mí fue la gran figura de la cancha. Pero su gran amigo Lisandro Martínez tuvo una final fantástica. A la altura de las grandes actuaciones defensivas de la historia argentina. No es exagerado decirlo chicos. El dominio que tuvieron ambos sobre una delantera colombiana que venía sorprendiendo al mundo. La habían ganado a Alemania. Habían hecho un partidazo contra Brasil. Ganándole por primera vez después de mucho tiempo. Habían mostrado sus niveles frente a revelaciones como Japón. O grandes equipos de CONCACAF y CONMEBOL. Habían superado a todo el mundo. Habían eliminado recientemente a Uruguay. Y nos estaban complicando porque la verdad es que... Divo Martínez promedia por ejemplo un saque en largo de más o menos 30 metros. Es decir a la mitad de la cancha Enzo Fernández para que pueda distribuir. Pero en este caso el promedio de saques en largo que hacía Divo eran de 50 a 60 metros. Porque claro no había manera de poder generar ocasiones desde la creación. Desde la paciencia. Porque ellos presionaban excelente. Ganaban todas las divididas y era imposible. Colombia hizo un gran partido. Principalmente en la primera mitad. Después es como que la Argentina ya los va superando. Y va tomando un rol protagónico que se estiraría hasta el final del encuentro. Para que te des una idea del protagonismo que tuvo la selección argentina. Y la superioridad. Nunca nos lastimaron de pelota parada. O sea en casi todas hubo algún peligro. Alguna situación en donde cabecean desviado. En donde no llegan a conectar de muy buena manera. Pero en general Argentina tuvo un montón de despejes espectaculares con un timing de cabeza. Y con los pies cortando. Que es para aplaudir. Cortaron Montiel, Lisandro Martínez, Cuti Romero, Talafico, Paredes cuando entró Rodrigo Depol. Todos cortaron alguna contra. O varias. Hay una presión de Julián que deja servida una pared con Alexis. Que bueno no pudo ser ahí gol de Di María. Hay otra situación también de presión de Depol que es espectacular. Depol no paró de correr en todo el partido. Es un desgaste impresionante porque muchas veces se suele destacar en Depol el desgaste y sacrificio que hace. Pero el juego que posee, la calidad que ofrece en la mitad de la cancha para hacer una posibilidad de descarga constante para todos sus compañeros. Es algo muy difícil de hacer lo que hace Rodrigo. Es un partido de leyenda para mí. Es uno de los 10 grandes futbolistas de la historia del seleccionado. Para mí ya supera a tipos como Batistuta, Canigia. Que han marcado eras, han marcado épocas, han generado idolatrías. Pero este tipo ya ganó 3 finales siendo figura chicos. Es muy difícil diciendo, además de sumar la finalísima. Es muy difícil ese tipo de cosas. La longevidad, la continuidad, el rendimiento, la regularidad que tiene Rodrigo Depol como pilar del seleccionado. Es brutal. Quiero destacar el buen partido de Di María. Principalmente desde la segunda mitad. La tristeza de que Leo Messi haya salido después de empezar bastante participativo. La jugada con Arias es una de las tantas situaciones en donde el árbitro se manejó como se manejó. Hay divididas en donde siempre cobraba para Colombia. Pero no me quiero meter demasiado en el árbitro. Para mí fue una mala conducción arbitral. Cobraron mal varias jugadas. De hecho la del penal la podrían haber revisado de la mano para la selección argentina. Así que bueno, qué sé yo. Hay varias situaciones en donde, no sé, le cortan el labio a Alessandra Martínez y no hace absolutamente nada. Entonces hay varias situaciones así que hicieron putear bastante el árbitro. Pero en cuanto al fútbol, la Argentina no tiene nada para insultar, no tiene nada para putear, no tiene nada para cuestionar. Porque casi todos estuvieron a la altura de un partidazo. Pero hubo buenas entradas. Nico González entró bien en el partido. Lo putearon algunos porque erró varias oportunidades de peligro. Entiendo que debe convertir alguna. Si vos tenés 4 o 5 oportunidades, tenés que convertir. Tuvo esa del upside. Lamentablemente no fue cobrado como gol. Pero fue una oportunidad clarita. También tuvo otras oportunidades en donde entre desvíos y el arquero Vargas no pudo. Pero la verdad es que cuando Nico González entra, Argentina se le mete en campo a Colombia. Le genera un problema importante a la defensa colombiana sobre la banda derecha. Y exige. La verdad es que Nico González es un tipo que exige. Entonces estaban muy atentos a defenderlo más que a seguir avanzando por esa banda. Fue un gran cambio. También la entrada de Lautaro Martínez, de Lo Celso y de Paredes fue excelente. De hecho los 3 participan en el gol en una situación bastante poética. Porque los 3 fueron importantes en la Copa América del 2019. Y vuelven a ser importantes para darle el título a la Argentina. Esta vez con un rol menos protagónico. Porque los 3 fueron suplentes durante toda la Copa. Pero con un corte de Paredes, un pase de Lo Celso y una definición de Lautaro. Terminamos ganando este torneo. Que tiene Lautaro como el gran goleador. Sin ser titular convirtió 5 goles y fue el gran artillero argentino. Y de toda la Copa América algo increíble. Quiero destacar el papel de Taliafico. Un saludo excelente final también del futbolista independiente. No me quiero olvidar de absolutamente nada. La Argentina tuvo varios tramos en donde desde la táctica, la estrategia, los cambios. Estuvo muy bien. No tengo más que elogios. Porque más allá de que se haya definido por muy poco margen. Por apenas 1 a 0 en tiempo suplementario. Fue una final muy trabada. Fue una final muy peleada, muy complicada. Muy bien jugada por ambos equipos. Y en donde la Argentina respondió muy bien. Y lo tercero, y no menos importante, es la mejor selección de toda la historia. Si vamos por brillantez, Argentina se fue reinventando con el paso del tiempo. Si vamos a títulos, es la primera selección de la historia en ganar 4 torneos de forma consecutiva. Si vamos al aporte, la verdad es que están dejando escuela. Pero no desde el juego, sino desde la gestión humana y deportiva. Con diferentes planteles, con diferentes armados tácticos, con diferentes mediocampos. Desde el Lochelso Paredes de Paul hasta el de Paul Alexis McEnzo. Ha cambiado la cosa. Y han vuelto a modificar todo en la actual Copa América. Han pasado delanteros diferentes. Han pasado de laterales diferentes. Han pasado sadas centrales con Otamendi. Pero luego se adaptan a la presencia de Elisandro Martínez. Nos hemos establecido con Diego Martínez como arquero. Pero también con referentes diferentes como Di María, como Messi, como Tamendi. Como el propio De Paul, como uno de los pilares. La verdad es que la selección se fue reinventando con el paso del tiempo. Y su grandeza no hace más que aumentar. Es muy difícil lograr la longevidad que tuvo este seleccionado. Y aunque me merece el mayor tipo de los respetos. Lo que hizo César Luis Menotti reconstruyendo. O mejor dicho, construyendo a la selección argentina de los 75, 76, 77. En lo que terminó siendo el campeón del mundo del 78. O después lo logrado por el Larigón Bilardo en esa grandeza del Mundial del 86. Pero también en el subcampeonato del 90. La importancia de su presencia para la competitividad argentina. Grandes entrenadores que han pasado como Basile o Stabile. La verdad es que esta parece ser la mejor selección de toda la historia. En cuanto a grandeza obtenida, en cuanto a aporte, en cuanto a planteles y en cuanto a presencia de cracks. Muy pocos seleccionados en la historia pueden decir tener a Messi y Di María. Dos referentes absolutos de la historia de un seleccionado en un mismo equipo. Es muy difícil de hacer lo que están haciendo. Y lo que seguirán haciendo seguramente porque la selección argentina sigue compitiendo. Va por el Mundial. Va por la finalísima del año que viene. Y los objetivos continúan. En apenas unas horitas voy a dejar el datajeaco con todas las estadísticas. Había así por haber de la final. Gracias por bancarme tanto. Gracias por acompañarme en este mes con un palo de visitas. Ayer recomendaba. Increíble. Y por supuesto los espero con mucho más material. Mañana con un especial increíble que vamos a tener. Así que atentí. fairía. ¡Gracias! ¡Fíj overturned! ¡Gracias!